hola muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a ver en este vídeo cómo podemos instalar una unidad de cd-rom o dvd id en ms2 6.22 vamos a trabajar con un pc que ya ha salido muchas veces en mi canal es el pc que aparece en mis vídeos del denominado proyecto pentium 4 es un socket 478 con un procesador pentium 4 512 megas de ram que evidentemente bueno pues tiene conectado una unidad de cd en este caso también es dvd a través del puerto id del pc de la placa base vale del bus bueno tenemos aquí de aquí lo estáis viendo un ms2 6.22 tenemos una instalación limpia donde podemos darle al dir y bueno pues vemos nuestros archivos de ms2 y ahí al final tenemos un archivo que lo he copiado aparte que es el oaccede rom punto 6 vale o accede rom punto 6 es el controlador de dispositivos de unidades cd y dvd uno de los más famosos que hay para ms2 venía incluido en los discos bootables de windows 98 no sé si también se nos en la del windows 95 segunda edición o bueno usr 2 y es un controlador genérico que nos permite instalar prácticamente cualquier unidad de cd-rom de este tipo vale con conexión y de peata evidentemente puede haber alguna unidad que no funcione con este controlador normalmente cuando uno compraba o compraba una unidad de este tipo bueno pues siempre solía venir aparte un disquete con el driver específico del fabricante vale es verdad que si tenéis una unidad muy extraña y veis que no funciona bueno pues tendréis que buscar en internet otros drivers para hacer de rom al ser posible si es posible de esa marca y si no bueno pues probar con otros drivers genéricos os pondré de todas maneras en una descripción una lista bueno pues con otros drivers por si queréis probar una unidad que no funcione de esta manera vale bueno aparte de oaccede rom.sys que necesitamos bueno pues necesitamos otro archivo muy importante que está en nuestra carpeta de dos y que viene instalado por defecto cuando instalamos dos que es mscdx.exe vale bueno este archivo que veis aquí mscdx.exe bueno apareció en las versiones de ms 2.6 y 6.22 o 6 a partir de la versión 6 realmente son los microsoft cd extension vale que es bueno pues una extensión para que dos y el software bueno pues que trabaja con dos pudiese conectarse a unidades de cd rom siempre y cuando tuviésemos cargado nuestro driver de dispositivo que en el caso que hemos visto antes es oaccede rom.sys vale bueno pues tenemos que jugar con estos dos archivos y me diréis bueno y cómo se utilizan estos archivos pues hay que cargarlos en el autodesk.bat y en el config.sys bueno cómo hacemos eso pues directamente nos vamos a ir a nuestro autodesk.bat abrimos con el edit y vamos a ver que tenemos que incluir aquí bueno tenemos aquí la configuración de nuestro autodesk.bat la configuración digamos genérica que se instala cuando instalamos hacemos una instalación limpia de ms 2 y luego tenemos aquí bueno pues la línea que nos interesa que es la que nos va a permitir cargar mscdx.exe vale en el autodesk.bat tenemos que cargar mscdx.exe yo lo tengo evidentemente con un rom en un rem porque no quería cargarlo al inicio de bueno pues del vídeo lo vamos a quitar y vamos a explicar un poquito cómo funciona mscdx ya os he dicho antes que está en la carpeta de dos vale si tenéis otra ruta diferente bueno pues deberéis meter ahí vuestra ruta debemos aplicarle bueno pues tenemos un modificador obligatorio y luego os he puesto aquí otro modificador que es este de aquí que es bueno pues vamos a decir no obligatorio vale el primer modificador es el nombre de la unidad cuando nosotros utilizamos una unidad de cd rom en ms 2 bueno pues está el nombre esta unidad tiene un nombre interno vale en este caso hemos puesto aquí mscd 001 este nombre lo vais a encontrar en la mayoría de las veces si buscáis información de cómo instalar ms en una unidad de cd rom ms 2 pero podemos poner aquí el nombre que queramos vale lo único que tenemos que tener en cuenta es que luego este nombre se va a repetir también en el config.sys y luego el siguiente modificador bueno pues hace referencia a la letra de la unidad que nosotros queremos asignar a nuestro cd rom si no ponemos el modificador segundo el primero si debemos ponerlos obligatorio bueno pues él nos coge la primera letra que esté disponible es decir si tenemos un disco duro y es el disco c pues la primera unidad disponible será por orden alfabético la letra d vale en este caso vamos a forzarle y le vamos a decir que nuestra unidad de cd rom sea o de vd en este caso sea la unidad g vale bueno pues vamos a guardar los cambios ya veis aquí esto es muy sencillo nada más que cargar mscd.exe y meter en los dos modificadores y vamos a abrir nuestro config.sys vale ahora vamos a ver que también es bastante sencillo bueno tenemos aquí la configuración por defecto no vamos a tocar nada y vamos a meter un par de líneas la primera línea vamos a quitar el rem es la que hace referencia a cuántas letras tenemos disponibles en nuestro pc para asignar letras o unidades de cd rom vale si asignamos una letra manualmente en el auto s punto bat hemos visto que hemos asignado la letra g necesitamos decirle bueno pues aquí una letra que sea igual o superior alfabéticamente a la letra que estemos utilizando en auto s que yo bueno lo normal y lo que hace casi todo el mundo es poner aquí la letra z que es la última letra para que estén todas las letras disponibles vale qué es lo que ocurre si no ponemos las drive z bueno pues que el ordenador tú le estás intentando asignar una letra g y únicamente va a encontrar como disponible la letra c que es la del disco duro y entonces no nos va a asignar letra y nos va a aparecer un error de insuficientes letras para asignar vale entonces si lo asignamos al mano bueno pues tenemos que meter las drive las drive no hace falta si lo dejamos sin modificador y se asigna de la letra de manera automática bueno la otra línea que debemos meter es cargar el controlador o acceder rom punto si si eso se carga con un comando que es el comando device vale device es el comando de ms2 que nos permite cargar controladores de dispositivo de hardware o de sistema y en este caso device igual a c acordaos que nuestro archivo de oaccede rom está en la raíz de nuestro disco duro oaccede rom punto sis vale y después de oaccede rom punto sis tenemos que meterle el nombre de nuestro dispositivo el nombre interno que hemos visto antes en auto s punto bat en este caso mscd 001 si utilizamos otro nombre en auto s punto bat podemos cargar otro nombre cualquiera y ponemos aquí el mismo nombre vale no hay que meter más modificadores bueno pues guardamos y lo que tenemos que hacer evidentemente para que se guarden los cambios es reiniciar bueno pues vemos ahí como inicia nuestro ms2 carga el controlador de memoria extendida y luego obviamente después carga nuestro controlador oa technology vale o accede rom fijaos ahí que nos dice el device name el device name es el nombre que nosotros hemos puesto mscd 001 vale si hemos puesto otro nombre nos cargará otro nombre bueno luego un poquito más abajo aparece nuestro nueva carga del controlador mscd x punto exe vale veis ahí mscd microsoft corporation y nos aparece la letra de la unidad que hemos colocado que hemos asignado manualmente a nuestra unidad de cdr cd rom en este caso la unidad g si no os aparece la letra os da cualquier error bueno pues repasar la sintaxis os habéis confundido en algo o simplemente bueno pues este controlador de oaccede rom no es capaz de reconocer vuestra unidad de cd vale bueno vamos a comprobar que nuestra unidad está disponible si nos vamos a g bueno pues vemos ahí que aparece nuestra unidad g si ahora hacemos hundir y no tenemos ninguna cosa metida dentro de nuestro cd o nuestra unidad de dvd en este caso nos da un error vale el error cdr 101 hace referencia a que no encuentra nada que leer dentro evidentemente hay veces que este error también se produce cuando aunque tengamos un cd metido dentro de la unidad este no sea elegible y bueno pues nos de problemas de lectura también puede ocurrir este tipo de error bueno vamos a meter un cd rom y vamos a comprobar que nuestra unidad está funcionando correctamente vale bueno le vamos a dar a repetir y ahí nos aparece el contenido del cd rom vale podríamos copiar cualquiera de esos archivos por ejemplo vamos a copiar el disc 2.img al c dos puntos vale pues ya estaría copiado de acuerdo o sea que tenemos acceso no vamos a ir hace y podemos comprobar que está ahí el disco en el archivo que hemos copiado de 1.4 megas ahí lo estáis viendo bueno pues ese sería la manera de instalar bueno pues este tipo de unidades y de cd rom o dvd nms 2622 vale si estáis muy interesados en ver cómo instalar más de una unidad porque evidentemente se puede podemos tener más de una unidad en el pc o queréis ver cómo instalar una unidad sata bueno pues le doy vueltas al tema y lo traigo en un próximo vídeo pues nada espero os haya gustado un saludo y hasta la próxima